carros ok el magazin automotriz llega para hacerte ganar dinero fácil y rápido con tu dato vale compra vende tasa valoriza tu vehículo e inmueble rápido fácil y 100% seguro para chicas de todas las edades tenías que ser mujer porque sabemos de carros te ayudamos a elegir la marca y el modelo correcto que te ayude a perder menos por depreciación todo esto y más en carros ok el magazin automotriz con la conducción de mil y barba y juan tabana valladares carros ok el magazin automotriz llega con el auspicio de oligor integrante del grupo ganador mejor olivo parís dos mil veintiuno amigas en una edición más de tenías que ser mujer la saluda mil y barba y como siempre diciéndoles que levanten el ánimo siempre siempre arriba siempre contentas aunque no tengas con quien estar pírate al espejo sonríe te quiere lo que importe y lo que les diga a los demás no importa bueno así como estamos con el ánimo arriba con el ánimo al tope si ya manejas hace bastante tiempo y tú te asumes una buena conductora una buena conductora nunca me ha parado un policía nunca he tenido multas pero no hay nada que lo respalde aquí en perú este trámite es rápido es muy fácil y sobre todo gratuito les he dejado en el portal carrosok.com tenías que ser mujer todos los pasos para que ustedes ingresen al a un link que les he dejado también ingresan y vas a poder entrar o por tu número de dni o por si por tu número de dni o por el nombre creo que hay tres opciones número de dni nombre y otra que no recuerdo entonces ingresas vas a poner tu número de dni o tu nombre pones buscar y ahí te vas a dar con tu realidad también si realmente estás en cero te va a salir un aviso en líneas rojas grandes diciendo no se reportan o algo así ustedes entienden que ya por la edad también no me acuerdo y yo que soy desmemoriada pero la cosa es que dice hay un mensaje en rojo que dice que no tienes nada puedes estar tranquila y ahí sí demostrar que no tienes ninguna multa como persona pero eso no basta entonces buscas por la placa de tu carro o de tus carros si manejas más de más de un carro vas buscas por la placa y ahí te vas a dar cuenta también si en alguna oportunidad te tomaron una foto y te pusieron una infracción igualmente te va a salir no registra y ya puedes estar tranquila y ahí sí puedes presumir que realmente tu récord está libre en este en el caso de perú nosotros tenemos un récord por punto entonces cuando sacas el cuando tienes la licencia de conducir tú tienes 100 puntos pero si te van poniendo multas si te van poniendo multas que te ven policías eso vas perdiendo y hay gente que efectivamente pierde por un tiempo la licencia ya que se le acabaron los puntos y ahí ya no puedes con lo importante chicas es siempre manejar a la defensiva y también no llevarse sorpresas que tú dices no todo está bien y cuando vas a buscar por la placa que de igual manera este link ahí en nuestro sitio de nuestro website de carros hotel puntocom vas a entrar también fácil rápido gratis y ahí vas a verificar si tu carro no tiene papeletas porque porque de repente tú estás viviendo tranquila feliz tienes varias papeletas entonces vas a poder o pagarlas o reclamarlas pero lo importante es saber que uno está limpio en su récord y así vas a poder decir también a las demás personas y avisarles a la gente de tu entorno que ingrese que verifique si tiene papeletas por como te digo por el dni o por la placa del vehículo así que chicas atentas con esto no cuesta nada y como estás en las redes viendo así como ves facebook ves el tiktok y las otras redes sociales date un tiempito para que ingreses a esta al ministerio de transportes y comunicaciones aquí en perú y supongo que si tú vives en otro país también deben tener esa misma facilidad y revisen pues que todo esté bien y que todo esté limpio bueno chicas llegamos al final las espero la próxima semana en otra edición más de tenías que ser mujer no te olvides de suscribirte de presionar la campanita que aquí siempre vas a encontrar novedades si no son novedades vas a descubrir cosas que puedes hacer gratis y fácil y y Gracias por ver el video.